Mi nombre es Laura Flores, soy abogada, tengo un hijo hermoso de 6 años, estoy casada, tengo 38 años. Formo parte del Partido Nos, que en estas elecciones va junto con el Partido Demócrata en la boleta, por eso es que nos van a encontrar en la lista 654, Partido Demócrata más Nos. Tenemos como eje principal la defensa de la vida, también recuperar la cultura del trabajo en nuestra sociedad, sobre todo con los jóvenes, y también la división de poderes. Es lo que tratamos de remarcar y reforzar para vivir, digamos, en democracia. Yo voy como segunda concejal, como dije al inicio, formo parte del Partido Nos, que por una cuestión de pandemia no llegó a reunir los requisitos para constituirse como partido, por eso es que en esta oportunidad vamos con el Partido Demócrata, que también a la vez comparte valores con nosotros, así que estamos haciendo un buen equipo, consolidando. Es raro, ¿no? Esto, que en tan poco tiempo hayamos tenido tan buena química, gente realmente de trabajo, de esfuerzo, con muchas ganas de sumar. Somos personas que no venimos del palo de la política, sí venimos del trabajo duro con organizaciones, y desde abajo, quizás viendo desde la vidriera, pero hoy asumimos el compromiso de estar desde el otro lado y asumir un rol más comprometido con la sociedad y con la ciudadanía. Tenemos un grupo de trabajo muy grande, tenemos varios proyectos que tienen que ver sobre todo con los jóvenes, pero voy a hablar particularmente de algo que a mí me atañe y que me involucra y que realmente me apasiona, que es la defensa de la vida en todas sus etapas. Especialmente, quiero legislar para llevar la protección de la mujer para que pueda acceder a fuentes de trabajo genuina y que se pueda proteger también la niñez, protegiendo también al niño por nacer. Esto es también a través de la generación de empleo para que una madre que tiene que atender la crianza de su hijo pueda también llevar adelante el sostén de su familia con un empleo, darle la posibilidad y articular de esta manera con las guarderías que tenemos disponibles y también articular con las distintas ONG que se dedican al tratamiento y al cuidado de la madre que en todo este tiempo ha salido a la calle a defender, ha salido a atender las situaciones particulares de vulnerabilidad. Todo este trabajo que venimos haciendo desde fuera como ciudadanos comunes, hoy queremos llevar al Consejo Deliberante. Ser la voz de esa mujer, ser la voz de los niños, ser la voz de los jóvenes. Por eso queremos ser una voz alternativa en el Consejo Deliberante. Como sabrán, vamos con lista única. Estamos en contra de la ley de lemas, por eso vamos justamente con una única boleta. Nos van a encontrar en la lista 654, letra E, bajo el lema Demócrata más Nos. Más demócratas, hacemos la diferencia.